El Buen Pastor. Jesús habla acerca de sí mismo. Yo soy el Buen Pastor. El Buen Pastor llama a las ovejas por sus nombres. La oveja confía en el Buen Pastor porque ellas conocen su voz y le siguen. Cualquiera que entra al establo por la ventana solo puede ser un ladrón, pero mi oveja no lo escuchará a él. El Buen Pastor usa la puerta para entrar. No solo soy el Buen Pastor, sino también la puerta que lleva a la vida eterna. El enemigo ha venido para robar, matar y destruir. Yo he venido para dar vida y guiar las personas hacia Dios. Hay muchas ovejas en otros establos, personas de otras naciones que también debo guiar hacia Dios. Por todas mis ovejas daré mi vida. Me sacrificaré, así ellas serán salvas.